Lima, con 8 millones de habitantes, acoge a la tercera parte de la población del Perú. La inmensa mayoría de los limeños está sumida en el pozo de la pobreza extrema. Un millón de familias vive con unos ingresos menores de 25.000 pesetas al mes. Nos adentramos en el asentamiento humano de Lampa de Oro, ubicado en el Cerro Lamilla, que forma parte del inmenso suburbio de San Martín de Porres. La cooperativa de confección es la empresa modelo del programa de creación de empleo promovido por las misioneras españolas. En la cooperativa trabajan 10 mujeres que realizan sus trabajos sobre pedidos, porque la economía no les permite tener stocks. Han conseguido reunir 15.000 pesetas para la compra de telas y necesitan recuperarlas para hacer nuevas compras. Las máquinas de coser y el local han sido adquiridos con ayudas solidarias de España. La cooperativa sirve también de taller de corte y confección para las mujeres que quieren aprender el oficio, pero necesitarían máquinas de coser y créditos blandos para montar microempresas. Hay, por un lado, orientación a nivel de pareja, orientación en la crianza con los hijos y también lo que es generación de empleo. Necesito llevar un pan para mis hijos, pero gracias a Dios a la madre. Tengo bastante apoyo en el comedor y acá también me apoya bastante. También agradecemos mucho a Manos Unidas que nos apoya, que nos apoya y pedimos que nos sigan apoyando, no solamente acá en el hacendamiento, porque acá en nuestro Perú hay mucha pobreza. A la mujer le afecta grandemente el no poder decir, yo también levanto el hogar, yo doy esto para mi casa, porque el trabajo de la mujer no se valora en la casa. La guardería es otro de los sueños que las misioneras han hecho realidad. 26 niños, entre 6 meses y 3 años, pasan el día en la gloria, atendidos por cuatro cuidadoras y una cocinera que les dan cariño y comida. Estos niños son hijos de madres trabajadoras que salen de mañana a buscarse la vida en Lima con la tranquilidad de saber que están recogidos. La guardería cuesta un sol, 50 pesetas al día, con desayuno y comida incluidos. El 40% de los habitantes del asentamiento tiene menos de 14 años. Para paliar la desnutrición infantil, las misioneras han abierto un comedor autogestionado por 15 mujeres que cocinan por turnos. El menú se compone básicamente de arroz blanco y cuando hay posibilidad, como hoy, se acompaña con pollo y ensalada. Cada día se reparte un centenar de comidas y como no se cuenta con medios para dar de comer a todos los niños del barrio, se privilegia a los más necesitados. El comedor también se financia con ayuda de la solidaridad española. Gracias.